Exigen no continuar postergando las modificaciones en la ley de reforma electoral, que lejos de empoderar a las instituciones que velan por la transparencia, les van quitando herramientas. Las cifras de gastos de campaña se elevaron considerablemente en las últimas elecciones generales. En el 2006 los gastos de los partidos políticos sumaban 23 millones de soles, y en la última campaña presidencial del 2016 el monto total de gastos de los partidos sumó 64 millones de soles, según cifras brindadas por los propios partidos políticos. Presentamos la propuesta para que en los casos más graves, por ejemplo, cuando una organización política recibe dinero de la corrupción, del narcotráfico, de la minería ilegal o de la tala ilegal, se aplique no solamente una multa, sino una sanción que le impida a ese partido seguir participando de los procesos electorales. La Asociación Civil Transparencia propone sanciones políticas que podrían ser temporales o de manera definitiva, dependiendo de la gravedad de los actos comprobados. Sin embargo, el congresista prista Mauricio Mulder considera que estas medidas son innecesarias. Es ridículo estar planteando que a un partido político se le prohíbe postular cuando haya un caso irregular, que es responsabilidad de dirigentes. Y esos dirigentes son los que tienen que salir, pero no tiene que culparse a la institución. Eso es absurdo. Además, Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, cuestiona la modificación en la ley electoral que restringe facultades a la OMP. Elimina la facultad de OMP de pedirle a las organizaciones políticas reportes de ingresos y gastos durante la campaña electoral. Y establece que el único reporte de ingresos y gastos se presentará quince días después de que haya concluido todo el proceso electoral. Es decir, después de que se hayan proclamado los resultados, resuelto las impugnaciones y otorgado las credenciales a los ganadores. Recién ahí es que entregan sus informes. Nos parece que esto es demasiado tarde. El parlamentario Edgar Ochoa asegura haber alertado de esta situación cuando fue debatido en el Congreso. Sin embargo, la mayoría votó a favor de entregar informes financieros al finalizar la campaña. La congresista Letona presentó el proyecto legislativo y nosotros hicimos la incidencia, recuerdo muy bien mi intervención, exhortándole que la evaluación más bien sea durante la campaña, porque es en el momento donde se recibe el dinero y se debería transparentar para saber quiénes están entregando esos fondos y bajo qué intenciones. Transparencia detalla que el 60% de los actuales alcaldes y gobernadores regionales hasta ahora no reportan sus ingresos y gastos de campaña, faltando poco tiempo para culminar su periodo de gobierno.